Hola, voy a documentar mi viaje para la ciudad de Cancún saliendo desde Tuxtla Gutiérrez viajando en la aerolínea de Viva Aerobús pues estamos en el aeropuerto lo primero que pasó es que solo me dejaron entrar a mí, que es la que va a viajar mi familia se tuvo que quedar afuera y me tuve que despedir y ahorita estoy en la parte donde se documenta esperando con sana distancia en una de las marcas que está en el suelo y vamos a esperar a ver qué nos dicen y qué hay de nuevo con esta nueva normalidad No hay casi nadie Está todo vacío Realmente creo que es la primera vez que veo muy poca gente en el suelo hay unas marcas de donde te puedes sentar bueno, sentar, no quedarte parada, esperando pues todos los establecimientos de comida están cerrados sí, todos, todos, no hay nada abierto implementaron unas nuevas cristales acá plásticos para que no haya tanto contacto con la gente y yo voy a viajar en Viva Aerobús que está usando todo el personal caretas, cubrebocas y guantes bueno, vamos a hacer un review, no creo que se escuchen nada pero vamos a hacer un review de lo que hicimos en la entrada te toman la temperatura ¿qué más te hacen? ah sí, te dan gelante de arterial revisan tu paseo a bordar después te dejan pasar algo que está malo, yo considero que está mal es que las cosas donde tú pones tu... no sé cómo explicarlo pero las camasitas donde pones tus cosas para que pasen por los rayos X no les desinfectan solamente las toman de un lado y los vuelven a poner entonces no hay nadie que esté desinfectándolo para que no haya ningún problema con otro pasajero pero después de eso tú pasas normal y ya, aquí, bueno, donde yo estoy sentada no hay ninguna marca de donde sí te puedes sentar o no entonces cualquiera se podría sentar a mi lado pero yo estoy tomando mis petaciones de todos modos, casi no hay gente en el aeropuerto a mi alrededor hay... hay nueve personas solamente entonces creo que está bastante bien en esa parte está muy vacío el aeropuerto hay pocos lugares de comida abiertos solo está el subway uno de café y otra cosa que la verdad no alcanza a ver qué es pero espero que es suficiente por la cantidad de demandas que hay ahora si se preguntan por qué me pongo los lentes me quito los lentes, me subo la careta, me bajo la careta es porque se me empañan los lentes entonces como se me empañan los lentes con la careta abajo se me empañan los lentes y todavía se me empañan la careta entonces es súper incómodo la gente me queda viendo un poco raro digo, hay como nueve personas pero esas nueve personas me quedan viendo como de a quién le está hablando ella pero creo que está bastante bien en unos 10 minutos, 15 minutos voy a ir a comprar un subway para que pueda comer y cenar porque el vuelo es a las 10, 10 de la noche y voy a llegar a Cancún a las 2 o 5 así que vamos a ver qué más encontramos en el aeropuerto como les decía, no hay señalamientos acá cuáles sí puedes tomar, cuáles no aquí está prácticamente vacío voy a hacer una toma medio rápida para que no tenga problemas con las personas los establecimientos abiertos son subway, chapa y un café que está allá y esto es todo voy al subway como les había dicho entonces, las que tengan mi comida les vuelvo a hablar, ¿va? bye bueno, ahora sí ya compré mi cena no hubo el subway que yo quería así que tuve que comprar otro pero es igual así que voy a comer un subway de pollo teriyaki creo la verdad no sé qué compré compré una galleta y compré un refresco así que ahorita les digo ¿qué tal es tú? les juro que este subway está buenísimo no sé de qué sea algo de ranch pero no sé de qué sea está súper bueno la gente me sigue viendo muy raro más porque ahorita estoy comiendo mientras veo la cámara pero ni modo afortunadamente la gente está guardando su sana distancia entonces puedo comer así tranquila sin nada en la cabeza tengo un problema gigante enorme porque no puedo abrir mi refresco y es horrible porque me encantaría poderlo abrir para tomarle pero no puedo les juro que estoy haciendo mi mayor esfuerzo pero no puedo así que tengo dos opciones pedirle a alguien que me abra y después desinfectar mi botella o no tomar refresco entonces tengo que pensar que vale más creo que voy a pedir ayuda porque de verdad no se puede bueno al final sí termine pidiendo ayuda porque yo solita no podía ya me ayudaron a abrir mi botella y seguiré comiendo creo o tengo entendido que ahorita están abordando de atrás para adelante el avión y lo están haciendo como por filas si lo hacen así entonces yo tengo que esperarme bastante porque mi asiento es el 6F entonces pues es de los primeros así que es que hay que esperarme bastante pero no pasa nada porque me da tiempo de terminar de comer la parte buena es que cuando salgamos del avión yo voy a ser de las primeras a salir perdón en mi rodilla que salí a la mitad de todo el video pero es que así me gusta sentarme soy muy rara para sentarme para ese momento la gente empezó a entrar a la sala y dejaron de tomar su sana distancia y no hicieron caso a las indicaciones bueno ya dijeron lo que lo que había pensado empiezan de atrás bueno empezaron con los VIP y después van de atrás para adelante ahorita va en la fila 28 27 26 creo ahorita van a decir 25 24 23 y para ese punto pensé que ya no me estaban escuchando entonces mejor me quedé callada esperando mi momento para hablar pero ese momento jamás llegó así que ahí sigo esperando y sigo esperando a que pueda hablar y después de varios intentos de adar y no tener un resultado positivo esto fue lo que pasó a pesar de que la aerolínea hizo un trabajo enorme de acomodarnos pasando de tres filas en tres filas la gente se amontonó realmente pues bueno es que también o sea te pasaban al otro lado y tenías que hacer tu fila no había muchas una distancia que digamos pero se cortó de nuevo mi video pero ahorita ya va 19 8 7 6 5 ahora sí yo voy a ir así que voy a guardar esto hola de nuevo bueno como pueden ver ya estoy en mi corazón en el hotel el vuelo estuvo bien estuvo tranquilo aunque como estaba lloviendo también había un poco de turbulencia pero me logré dormir la verdad me gustó los audífonos me gustó escuchar música y ya con la careta es un poco más complicado ahorita con toda la situación antes nada más me subía y dormía súper rápido pero ahorita sí es un poco más complicado por tenerlo de la careta y todo de aeropuerto de Cancún tuve un taxi hacia mi hotel aquí en el hotel Flamingos están teniendo muchas precauciones cuando llegas desinfectan tu maleta pasas por un tapete sanitizador y ya después pasas a la recepción donde están unas unas cosas de como acrílico para que haya distancia aparte que en el piso están marcadas los lugares donde te puedes ir sentando y parando para que todos tengan su sana distancia ya me dieron mi habitación es un cuarto muy bonito la verdad en el por cierto en el viaje hubo un momento donde se vea súper padre porque se veía toda la ciudad abajo y se veía el avión así que por aquí les voy a dejar ahorita el video ahorita les voy a dejar acá con nuestra nueva normalidad vamos a ver qué cambios han habido afortunadamente yo había podido venir a este hotel antes con mi familia entonces puedo ver en qué cambió qué es diferente y en el siguiente video les voy a decir cuáles fueron las diferencias que encontré les quiero bye